César, que es una compañía mundialmente reconocida, está también en función de nuestras enseñanzas. Me espera que pronto, o para la compañía local también, por ejemplo, el sector de hóreca, también se encuentra en función de nuestras enseñanzas. Es una, por ejemplo, en construcción, también se encuentra en función de nuestras enseñanzas. Así que nosotros estamos menos dependientes de los trabajadores que estamos viviendo y así que nosotros estamos viviendo en el local, tenemos una oportunidad única para seguir en el estudio en la casa. Esa es una cosa más importante que nosotros, que nos ofrecemos en nuestro propio estudio en la isla. En este momento, aquí, cuando estoy estudiando, por ejemplo, en la Holanda, laата, que nos ofrecemos, son los derechos, tenemos un débo que nos ofrecemos. Entonces, lo que nos ofrecemos, significa que siempre nos ofrecemos un problema, pueden ver un problema que nos ofrecemos, porque tenemos un edificio de la casa. Un problema que es el momento que nos ofrecemos. Banen en de IT, banen en de eigen eiland, banen en misschien wel in de regio als je daar vandaan komt, in Amerika, in Nederland... Ya, eigenlijk can je in de IT en dan en moet je dan voor zo'n opleiding, voor zo'n diploma naar Nederland op jonge leeftijd. Over de hele wereld en ook hier wordt onze dienstverlening steeds digitaler. No solo para la obra, sino también para las empresas. Siempre usamos de uso de digitales medios. Los bancos, los vínculos, etc. Pueden o pueden via el internet. Sin computación y con un smartphone, no. En los últimos años, hemos trabajado con la comunidad Bonaire y R.C. Mondriaan... ...School voor ICT, trabajado en innovación. ...En samenwerking in wederzijds belang, waarin de band tussen onze studenten, docenten... ...en elkaars onderwijs enorm zijn versterkt. Dat doen we al 24 jaar in meer dan 180 landen. Met meer dan 3 miljoen deelnemers alleen al het afgelopen jaar. 15 miljoen de afgelopen 24 jaar. En ik ben heel blij te zeggen dat we dat ook op de eilanden doen. Niet alleen op Bonaire, maar iets van 4, 5, 6 academies ook op de andere eilanden. Maar nu zijn we toch wel iets heel bijzonders aan het doen op Bonaire.